hola hola mis amigos nuevamente vivo con ustedes y hoy nos vamos de albóndigas de germinados que vamos a hacer recuerda que hicimos un germinado de lentejas con galbanzo y trigo ok vamos a mezclar todo eso vamos a hacer unas albóndigas con una salsa de guajillo así que y no palo y no palito así que sígueme cocina y vamos a hacer esa salsa de guajillo con albóndigas de germinados bueno mis amigas aquí tengo mi mata vela de nopal para los que no saben lo que es un nopal esto es un nopal hoy vamos a hacer las albóndigas de lentejas de la recuerda que hicimos germinado de lentejas y hoy vamos a hacer unas albóndigas de lentejas con una salsita de chile guajillo y nopal van a quedar deliciosas así que yo voy a recoger vela hay que los nopalitos ahí vamos a ver aquí como recorrer unos palitos vamos a recoger aquí tres nopalitos ahí también no parto grande ahí están mis nopalitos aquí tengo tres nopalitos que lo que vamos a usar para nuestra receta de hoy ok aquí tenemos nuestros ingredientes para hoy aquí tenemos tres tazas de lentejas del germinado que habíamos hecho como pueden ver aquí tenemos el germinado de lentejas tenemos tres tazas por aquí tengo cilantro media cebolla un huevo un tomate dos ajos tengo tres hojas de nopal en otro como conocen en puerto rico de las tres hojas de tuna tengo chiles guajillo sal y pimienta que vamos a hacer vamos primeramente vamos a coger nuestros nopales lo vamos a limpiar aquí tengo agua que ya está calentando no me prende la luz por aquí vamos a echarle una cucharita de bicarbonato de soda para sacar un poco la baba de lo que es el nopal o la tuna y vamos a limpiar bien nuestros guajillos vamos a quitarle todas las semillas y todas las venitas y vamos también a cocinar pero en otra olla hasta que suavicen así que regreso con ustedes vamos a picar nuestros nopales aquí tenemos el agua voy a poner un poquito de bicarbonato de soda en el agua para poner nuestros nopales vamos a coger primeramente con cuidado esto lo puede comprar a veces ya viene la tienda ya limpio este y no tiene que pasar este trabajo pero y vienen otros que son bien espinosos eso sí que tienen que tener mucho cuidado esto esas cositas que están ahí pues se las vamos a sacar una a una así que tenemos que sacar vela esa espinita que están aquí vamos a sacar una una tiempo de coger una cucharita también le podría facilitar vela el proceso de sacarla así que yo voy a terminar vela sacando las espinitas del nopal y regreso con ustedes cuando estén ya limpio ok ok ya tengo los nopales limpios verdad ya no tienen nada de espinita ni nada que vamos a hacer vamos a coger nuestro nopal vela y vamos a partir como si fueran habichuelas tiernas pero un poquito más gordita vamos a darnos unos cortecitos más o menos como ese depende vela del gusto de usted el déjeme contarle algo sobre el nopal la historia de mi nopal una vez yo iba a llevar con mi hija carmen a ese tiempo carmen vivía aquí conmigo todavía no se había mudado fue al principio nosotros llegamos vela de boston a vivir aquí mi hija vivió alrededor como de tres meses más o menos conmigo pasamos fuimos a llevar a la a la esquina vela del bosque donde se coge la guagua para la escuela y el señor de la esquina tenía una tiene una mata una planta como les quieran llamar de nopal y yo les acarme ahí se había caído una hoja al piso y yo me voy a llevar esa esa hojita y la voy a sembrar nada más que la puse en la tierra y ya usted viene lo grande que está mi mata tiene alrededor de siete años conmigo y ahí yo he comido nopal ha hecho jugo que yo no he hecho con esa mata de nopal es regalado bueno y realmente es a mí me encanta me encanta el nopal en huevito que rico lo voy a hacer un día un desayuno con nopal para que vea que delicioso vamos a poner nuestro nopal en nuestra olla vamos a ir por aquí con la cámara síganme lo bueno y voy a ponerla aquí a coser hasta que se pongan tiernitos y no tan tiernitos porque se va a coser un poquito después la salsa que vamos a hacer pero un poco tierno vamos a dejar ahí vela que cocine para que bote esa baba vamos a empezar a pelar nuestro chiles guajillo a quitarle todo lo que la semilla ok aquí tengo nuestro chile guajillo le quería decir fíjese mucha gente me ha preguntado a mí y vos compadre danny le voy a meter la semilla aquí para mandársela para boston para que la siembre ok ahí le tengo otro dirá compadre siempre me dicen los mismos los vídeos compadre love you ese es mi compadre de ella de boston compadre danny un siervo del señor un varón que yo quisiera que usted lleve su testimonio como dios lo transformó en lo que es ahora un siervo del señor realmente dios hace la obra en sus hijos y ese varón pues dios realmente la hizo la obra en él que bueno una cosa maravillosa tiene una familia realmente encantadora yo digo que yo soy mi familia genita que paz descanse verá su mamá la mamá de ceci de su suegra yo decía que esa era como mi mamá esa mujer me hacía reír ella se reía conmigo yo le hacía maldades a genita cuando iba para mi casa yo recuerdo mis anécdotas con genita y me dolió mucho su pérdida pero todos tenemos que verá caminar ese camino bueno no nos vamos a poner el triste mucha gente como estaba diciendo mucha gente me pregunta que por qué yo cocino tanta comida mexicana si yo soy puertorriqueña mire en lo que pasa con el puertorriqueño déjame contar para los que no conocen la historia del puertorriqueño nosotros puertorriqueños somos internacionales mundialmente conocido como que nosotros somos bien variante en cuestión de comida nosotros comemos de todos hacemos de todo y realmente no tenemos un juicio como somos prejuiciosos con referente a la comida nada nada yo me encanta la comida de otros países comparto las ideas como siempre le digo yo soy del mundo y para el mundo ok como dice uno yo tengo amistad de todos los países tengo amistad de cubana venezolana argentina peruana salvadoreña el chef valentín por ejemplo de salvador muy buen chef y lo extrañamos mucho la que me enseñó que fue que me enseñó a hacer el rico arroz rojo de san valentín así que yo espero que venga pronto y nos de otra otra clase de la receta aquí todavía la sacando todo y dejame soplar esto estoy soplando para que no se me no se me no se me suba lo que es el el nopal pues si como le iba diciendo mis amigas ustedes dirán ayvón pero que mucho tu habla es que vuelvo y se lo digo ustedes son mi familia y yo creo que yo tengo una hermana muda mentira mentira pero no sé si mi hermana habla mucho porque como ya hace tiempo no hablo con ella y con la otra tampoco es que son mujeres muy ocupadas no está trabajando ahora tampoco está enferma va a pedir la oración por mildred torres verdad que está enferma enfermita mildred te quiero mucho dios te bendiga mamita ahí ve mi hermanita también es una enfermera de allá de ponce esas son mis hermanas tengo una también por ya se me va a olvidar esa yvón de california por allá pero como dice mi mamá que no se acuerda de ti a veces se le olvida aún acordarse de ellos como ellos se acuerdan de uno que chismosa y vos no digas eso y vos deja no digas eso que si me coge mi prima me dice mira los mira no digas eso en youtube no no dije nada malo la verdad no es mala mala es la intriga y la mentira eso sí es malo mira que voy a meter la mano para sacar esto no yo quiero mucho mi familia gracias del señor yo tengo una familia verdad y siempre como digo unos hijos que yo realmente adoro yo soy el motor de mi vida todos con errores no somos perfectos yo no soy una madre perfecta tengo mis errores pero mi hijo me dice aún así mi hijo me dice el otro día mami si a mí me tocara con la otra mamá yo le daba un puño me va cogiendo y va a buscar a ti yo de verdad tanto me quieren es así el día sí yo siempre digo señor que serán mis hijos cuando yo parta de este mundo yo sé que ellos van a sufrir mucho mi partida porque me aman yo nada más que le digo esto a mi hija de niña empieza a llorar quizá me dice yo a mí no me pongan a hablar si tú te mueres me voy a contar esto mis amigos el mismo día que yo fui a ver una difunta amiga hija de mi amiga verdad que el padre cáncer ya muerto cristal también había ido a un funeral allá en filadelfia qué pasa que cristal dice que ella empezó a llorar antes que la familia del muerto empezar a llorar porque ella ella está así a mí son bien llorona de verdad que sí pero que si usted no conoce es así que llora carmen esa no va ni a ver el muerto porque esa me da un ataque y sin ser familia nada carmen carmen olvídese y carmen lloraba hasta cuando le ibas a pararle en la escuela hablar al frente y cristal cuando iba a leer la biblia una vez también pobrecita mis hijos yo los quiero mucho mis hijos son bien humildes bien humildes mis hijos sí de verdad que sí bueno la cuestión fue que cristal verdad vio al hijo del señor hablando empezó a llorar y ella se preguntó dice ay dios mío y si mi mamá cuando mi mamá se muera verdad a mí que no me voy a poner a hablar porque yo no sé ni lo que voy a decir yo creo que voy a llorar demasiado a mí ella me dijo a mí la única fuerte para hablar ahí es denis y alex y yo digo eso te crees tú denis con nada más que pensar que yo me voy a morir en el teléfono yo a veces ella me llama ay mami es así esa es usted la ven ahí fuerte por esa mayorona también que esa es otra y luego a cristal pues fíjate qué casualidad menor lo que es la vida mira cómo es el señor verdad dios realmente es maravilloso y a veces los pensamientos de uno verdad están comunicados diría yo con otras personas a la misma vez verdad que no está pensando las cosas porque mientras yo pensaba qué dirían mis hijos porque yo vi a la hija de la vuelta a hablar y la vi llorar y yo lloré con ella junto porque yo la verdad y yo decía que dirían mis hijos el día de mi funeral qué dirán qué dirán qué dirá de eric clara este qué dirá carmen yo dije que no va a poder decir nada esa es lo que va a ser mayor a que otra cosa pero a un denis con sus llantos no podrá decir algo a lo mejor sí pero yo digo que siempre yo digo que lo más que me va a extrañar la muerte me va a ser alex y denis denis porque me yo tengo a su hijo y yo soy la que ella dice que no confía verá en nadie con referente a su hijo pero ale porque ese ese fue mi bebé mi regalo del cielo como yo digo hola mi querendón y cristal mi princesa esa es la última de mis hijas y no yo quiero mis hijos toditos en verdad toditos pero yo sé que ellos van a sufrir y no y ustedes mis amigos no lloren no lloren cuando yo me muera para decir nada yo me recuerdo y vos todas esas pláticas que mucho hablaba esa mujer ay dios mío compadre dani mire para usted aquí tengo la semillita se las puse aquí mismo y se las voy a enviar para que la siembre chile guajillo ok aquí están para mi compi lo que no mucho compi ok mis hijos voy a poner esto hola ya tengo el agua red y voy a poner esto a que se ablande porque por aquí tenemos ya nuestros nopales vela ya están tiernitos pero no pueden ver ya los enjuague de botel agua así que vamos a reservar bla para comenzar nuestra aquí voy a poner vela de la media cebolla va a poner un cuarto vamos a picar un cuarto de cebolla y vamos a poner nuestro nuestro tomate voy a picar para que sea más fácil al blender esto va a ir al blender para hacer nuestra salsa vamos a poner también los dos ajo esto va a ser lo que va a ser la base de nuestra salsa para nuestras lentejas para nuestras albóndigas de lentejas vamos a poner ponemos por aquí y por aquí tengo el otro ajo por aquí tengo el otro ajo vamos también a picarlo esto va a ir al blender a la licuadora vamos a licuar todo eso con nuestro guajillo ok ya tenemos lo que va a ir al blender con el chile guajillo con chile guajillo la un cuarto de cebolla el tomate y los dos ajo ok reservamos mientras tanto cogemos bien nuestra cebolla nuestro otro cuarto de cebolla verdad recuerda que teníamos media cebolla una cebolla grande yo tenía la pique a la mitad y vamos a picar nuestra cebolla lo más pequeñito que usted pueda picar lo más pequeñito que usted pueda vuelvo este estoy usando ahora el cuchillito que me regaló mi hija qué bonito la típica es una maravilla gracias carmen yo no me canso de dar las gracias a mí cuando me regalan algo mire yo soy tan agradecida sea lo que sea que usted me regale mis hijos lo que sea usted me regale yo le voy a estar gracias 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 porque así es que así soy así me enseño mi mamita chula bella a ser agradecida me mientras más piquemos piquemos lo más que podamos nuestra cebolla porque este va a ser lo que va a estar vela en nuestra lenteja no queremos pelar encontrar pedazos grandes yo voy a picar esto bien pequeñito y regreso también voy a picar el perejil cuando pique el perejil y la cebolla pues yo regreso tenemos nuestra nuestra licuadora bla y aquí tengo nuestro chiles guajillo verdad lo cual vamos a poner vela dentro de nuestro blender así que vamos a poner aquí en la licuadora todo nuestro chile guajillo ok vamos a poner nuestra cebolla nuestro tomate y nuestro ajo y vamos a licuar todo muy bien aquí voy a poner un poquito de agua creo que es el igual a primero pero vamos a echar un poquito de agua pueden echarle del agua del chile si quieren y 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 vamos a apagar y vamos a cocinar nuestra salsa ok por aquí tenemos nuestro sartén velo te lo puse en su olla aquí tengo aceite de oliva voy a ponerme la poquito de aceite de oliva y y vamos a poner nuestra salsa ok al jarrón de la blender yo le hecha un poquito de agua verdad va a ponerla ahí vamos a patar al paso de la licuadora simplemente no le echa, a más agua, creo que de una taza ¿verdad? y echamos con una cuchara de madera ¿verdad? vamos a menear para que el agua que eche juntamente con la salsa a un té y la vamos a probar no está picante a mí me va a sobrar este poquito de esa bollita yo solo voy a echarle ají no voy a echar cilantro a nuestra salsa y vamos a poner vela nuestros nopales que no está en nuestros nopalitos no te lo chequea de la sal y echamos un poquito de sal ok volvemos y meneamos verdad para estar segura que todo está muy bien ahora está perfectamente bien y vamos a tapar mientras hacemos vela nuestras albóndigas aquí tengo vela vamos a dar unas albóndigas de germinado aquí tengo un huevo en cuatro cebolla tengo cilantro tengo garbanzo trigo y lentejas sal verdad le eche dos cucharadas de harina de trigo y le eche una rebanada de pan así que vamos a ver cómo me quedan estas albóndigas de germinados y como pueden ver por aquí tengo aceite vamos a freír nuestras albóndigas vamos a poner vela a freír nuestras albóndigas de germinados recuerden aquí está la mezcla de los calbanzos la lenteja y el trigo de esta forma vamos a freír ahora después poner en nuestra salsita de la que hicimos de chile guajillo con nopal así que yo voy a seguir friendo verdad mis albóndigas y voy a regresar con ustedes recuerden estén pendientes para que los vienen verdad por el lado y así no se les vaya a quemar ya podemos ir sacando verdad nuestras albóndigas las que se ven ya verdad dorándose las sacamos de esta forma mira que bonita quedan nuestras albóndigas de germinados recuerden aquí tenemos tres clases de germinados verdad tenemos lo que es la lenteja el trigo y el galbanzo así que yo voy a seguir friendo mis albóndigas para luego ponerlas en la salsa que hicimos esto lo podemos acompañar verdad con un arroz blanco solita si gustan verdad como más ustedes deseen voy a terminar y regreso con ustedes miren qué color más bonito cogen esas croquetas esas albóndigas de lentejas hasta croquetitos diría yo vamos a sacar miren qué bonita queda esa albóndigas de germinados verdad una mezcla de trigo galbanzo y lentejas de la comida están deliciosa y se siente así la textura del trigo ustedes tienen que probar esto es tan divina ahora vamos a poner nuestra salsa y vamos a servir el plato para que ustedes vean que debemos nuestra salsa que habíamos preparado con los chiles guajillos y el nopal que vamos a hacer vamos a poner nuestras albóndigas que preparamos en nuestra salsa aquí están nuestras albóndigas vamos a ponerla de esta forma para que se emprenden de la salsa del cuajillo y así poder ver la saborear de ellas esta es una receta de la de germinados usamos nuestros germinados verdad para hacer nuestra salsa también le echamos un pelado un poquito para que se viera así de bonita ahí está mira qué qué bonito sólo cubrimos verdad cubrimos nuestras albóndigas con nuestra salsa y dejamos cocer alrededor solamente de 5 minutos para que se emprenden del sabor porque ya está tan frita ya no necesitan verdad más cocción pero la voy a dejar aquí así que espero que mi receta le haga haya agradado esto es algo pues innovador nuevo verdad que podemos hacer con nuestro germinado podemos hacer ensalada ya les dije que vamos a hacer una ensalada verdad y ahí está verdad porque es nuestro nuestras lentejas como pueden ver la salsa verdad esto lo hice fuera en cámara pero quiero decir que ustedes le ven esos son unos pedacitos de lentejas que yo lo había echado ya triturada verdad cuando la metí en el blender le eché una lentejita ahí para que también tenga solamente lentejas le eché no le eché ni trigo ni otra cosa ok aquí está ya está así que esta es mi receta de hoy germinados de granos verdad en el albóndigas salsa de guajillo exquisita excelente no voy a servir el plato ahora verdad para ustedes vean cómo queda en un plato innovador es diferente yo realmente encontré en yo me puse a mirar albóndigas de albóndigas de lentejas pero no haya un plato que sea albóndigas tricolor le diría yo porque tiene el trigo él tiene el galbanzo y tiene la lenteja así que espero que le guste mi receta vamos a servir nuestro plato bueno es amigas amadas mire qué hermoso que da este plato vela de los germinados un mixto de germinados mire qué bonito está mi platito verdad vamos a ver vela vamos a poner por aquí como quedan vela la albóndigas de lentejas miren eso es adentro verdad se pueden ver los colores verdad y afuera el rojito vamos a probar delicioso tienen que probar esto totalmente natural es diferente verdad que siempre acostumbramos déjame que me vean por aquí aquí estoy aquí estoy a regresar este terminado era yo lo voy a ser bien francas dije yo yo iba a ser eliminado del perdón la albóndigas de lentejas ese es para otro vídeo pero dije hago el divirín y boncibirín porque mejor no te haces un germinado mixto de las tres velas de los tres granos y el galvanso la lentejas verdad y el trigo y mire de verdad que me salió le digo maravilloso no pica me hace falta el chilito pero para que le quede así picocito usted le mete unos cerranitos así que hasta aquí mi receta verdad hoy nos fuimos de germinados así que Dios me lo bendiga yo voy a seguir disfrutando esto porque ya tengo que ir a buscar a mi hijo así que gracias por su atención verdad por entrar a mi cocina por calcón por con que dije que dije ay mari otro blooper por este se queda aquí esta no lo voy a borrar quiere decirle verdad que gracias a todos mis suscriptores gracias por compartir mi receta gracias por verdad por esas palabras bonitas que me dicen a diario realmente se lo agradezco un montón y por ustedes verdad que yo sigo con mis videos verdad con mis mi guerra de platicar porque yo me gusta platicar mucho con ustedes no sé por qué pero ustedes me escuchan y no me dicen nada si me dicen abajo abajo así que los quiero un montón y este blooper que diré anterior se queda aquí no lo voy a borrar así que Dios me lo bendiga bye ok aquí tenemos a Lula ¿verdad que está? se le traje está delicioso le traje de las eh albóndigas mixtas de lenteja galbanzo y trigo ¿cómo quedaron Lula? divinas riquísimas se las recomiendo chicos chicos y chicas y chicas así que ya saben mis hijos así que traje la evidencia le di a mi amiga para que me digas a ver cómo quedaron deliciosa así que se las recomiendo bye bye